El Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, realizará los estudios y diseños definitivos para varias obras en la parroquia Capiro y el convenio fue entregado el domingo anterior en la sesión solemne con motivo de los 71 años de parroquialización. En la sesión solemne se entregaron placas de gratitud al alcalde y al prefecto por las obras realizadas. El convenio incluye los estudios y diseños definitivos para el sistema de agua potable para las comunidades Capiro, Los Amarillos, Guayacán, Conchicola, Taguín y Tahuarcocha y del sistema de alcantarillado sanitario de Capiro, todo lo cual alcanza a un monto que supera los 95 mil dólares financiados con ayuda del Banco del Estado y la contraparte municipal. En Capiro, el alcalde participó en el desfile cívico en horas de la mañana y por la tarde se desarrolló la sesión solemne en la cual intervino en su representación la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo y el concejal rural doctor Franklin Íñiguez entregó el convenio sobre los estudios. El gobierno municipal de niños viene trabajando siempre en forma coordinada con la Junta Carroquial, presidida por el compañero Gile Ordoñez e integrada por entusiastas ciudadanos que están dispuestos a trabajar con su plena local. Viene trabajando en la medida de las posibilidades con la administración directa y de los convenios con el gobierno parroquial. Tengo que cumplir con el cargo especial del gobierno municipal, en calidad del concejal rural, representante de esta comunidad, de entregar a nombre del señor alcalde, Dios es nuevo a González, el convenio firmado entre el gobierno municipal y el Banco del Estado para financiar los estudios y enseños definitivos del sistema de agua potable para las comunidades Capilio, Los Amarillos, Boyacán, Pochicobra, Pauín y Pauacocha. En el sistema de catariclado sanitario de la parroquia Capilio, cuyo esposo alcanza alrededor de 6.000 dólares. En la sesión solemne no participó el primer personero municipal porque tenía que estar presente en Moromoro, que también cumplía 71 años de parroquialización, pues el año anterior se hizo lo contrario, desfiló en Moromoro y estuvo en la sesión solemne de Capiro. En Capiro compartieron la mesa directiva en la sesión solemne el presidente de la Junta Parroquial, Gilmer Ordoñez, la vicealcaldesa, también estuvo el concejal Franco Zambrano, el comisario nacional La Reina de Capiro, el rector del Colegio Nacional Galo Plaza Lazo, el teniente político, el representante del cuerpo de bomberos, entre otros.